Andan muy animados, confiados. No, 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 cuando yo ya me puse a serio, ya les di miedo. Sí, se calmaron, se calmaron. Sí, vi que se calmaron. Sí, pero lo que llama mucho la atención, lo que impresiona es la hermandad, la unión, la buena onda que hay, puede haber carrilla y demás. Es un día apenas, ojalá que esto termine, insisto, hasta que acabe la Copa del Mundo. Pero esta diversidad de culturas, cualquier cantidad de aficionados de distintos países, llama mucho la atención. Que la gente al final, ¿qué te parece si conocemos un poquito más de, no sé, la comida de Rusia, las costumbres, te parece? ¿Cómo es en general un aficionado, no? Este es mi país. Yo no tenía pocos. No, sí, no, no, eran poquitos, en comparación con lo que va a haber el próximo domingo. Y bueno, pero en México también tenemos, ¿qué? Tacos, tequila, farmacoba, carne asada, postrecitos, la cerveza, todo en general. Faltan mucho, faltan muchísimo por conocer de todas las culturas, de todos los demás países, pero por el momento hay que irnos a una pausa. Bueno. Y al... Lo puedes querer, lo puedes odiar, hay de todo, pero al final es un reconocido, incluso hasta los que quizá no les cae tan bien, después empiezan en la broma y resulta que sí, que sí, que sí les cae muy bien. Y hablando precisamente de José Ramón Fernández, se une con nosotros a esta edición de otra. De poder estar tan lejos de casa y demás, y José Ramón lo ha vivido así a lo largo de toda su trayectoria. Y por supuesto también cuando se trata de Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y demás, ¿no? Hablando de Copas del Mundo y de personas que han sacrificado muchísimo en su carrera. Hablemos de Hugo Sánchez, nuestro compañero. No, 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 ahí sí le corro, ahí sí le corro. Hasta superó el tiempo, hizo tiempo récord. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Y es la clave, ¿no? Hay que ponerle yaita porque si no se complica la cosa y en una Copa del Mundo... Vamos a platicar con la gente de qué le parece los partidos hasta el momento, cómo cree. Está de lujo, no me cree, lo dejamos con esto. Bueno, gracias, nos despedimos, ya arrancó la Copa del Mundo, pero no se pierda mañana otra ronda. Seguiremos de cerca todos los partidos, todas las reacciones, los que se vive en Rusia y con mexicanos que esperan ya el partido ante la selección de Alemania. Gracias, Miros Adal, y así los dejamos, México presente ya en la Copa del Mundo. Y preparándonos, preparándonos. Su comportamiento, ¿eh? Muy bien. Gracias, gracias. Y hay que ponerle yaita.